¿Ya regresa? A la del 2 está... ¡Ojalá! ¡Para! ¿Me parece? Aquí yo tengo uno, venga por favor. Venga por acá, venga, venga usted. Muy bien, muy cuidado. ¡Vamos! ¡Que pese! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¿Qué tal chicos? ¿Qué les parece? A ver, mire, aquí hay muchas personas que nos están divertiendo, queremos... ¡Qué guay! Y aquí nos vamos a hacer los resultados. ¿Cuál es tu nombre? ¿Te gusta el fútbol? ¡Venga, que sí te gusta! A ver, no tiene que dejarse hacer clubes. ¿Listo? ¡Vale, cañito! A ver. Bueno, chicos, ya saben que la invitación está hecha para que vayan. ¿Qué sí te gusta? ¿Por favor? ¡Fristy! ¡Ah! ¡Viste campeones! ¡Vaya suave, bonito! Lo que le trata el sprint es una partición de dos resultados. Entonces, él tiene que intentar sacarlo, así se diría que Bolivia... ¡Vale, yo lo voy a marcar! ¡A ver, yo lo voy a marcar! ¡A ver! ¡Se trata de pañar! ¡Ah! ¡Ya ha atrevido, ¿no? ¡Vale, otra, otra! ¡Se trata de pañar a los ponentes! ¡Tenemos representaciones también de...